Daniel Gómez Daniel Gómez Déjeme, bebé, compadre Yo sin mentirlo, mi pena Que si yo muero más tarde Que en los diarios salga ella Que si yo muero más tarde Que en los diarios salga ella Julio Contón Y verle así cuesta mucho creer Vuelto un bohemio, vuelto un borracho Su vida la ha cambiado a una mujer Ella era la mujer que yo adoraba Por la que cantaba y hasta un día lloré Mi vida sigue, ya no vale nada Y hoy la veo alejada Yo no sé por qué Oiga compadre, usted me censuraba Le aclaro las cosas y me podrá entender No vale entre una pala espada Y no en manos de una inflexible mujer No beberé más compadre Porque veo que no se puede Porque ya viene mi madre Que si con ello me quiere Porque ya viene mi madre Que si con ello me quiere Alcesio Pedagos y Jair Lozano En Bogotá Hijo de mi alma, de mis entrañas Llevo tres días preguntando por ti Que si te han visto, que en donde andaba Pero al fin con tu paradero di Que tu me vieja que me haya encontrado Bastante tomado y en desolación Lléveme a casa que estoy estenuado Me siento cansado Ya no siento el rap Hijo querido, hoy te desconozco Ya no eres el mismo Que hace tres días difícil Mucha tristeza refleja tu rostro Dime qué motivo te hizo bebe hacer Por ella mamá Por ella sale a beber Le juro por mi papá Que no lo volveré a hacer Le juro por mi papá Que no lo volveré a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!